AMLO, EL DEPREDADOR Este fin de semana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostró en Aguascalientes una de sus peores caras, la ausencia total de humanidad y empatía derivada de la sumisión absoluta de la 4T a las órdenes del gobierno norteamericano. Y mientras que en el discurso se ufanan de arropar un mal llamado humanismo mexicano, la 4T es inhumana, cruel y despiadada con los cerca de 5.000 migrantes que este fin de semana cruzaron entre viernes y sábado por nuestra entidad, a quienes elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional Fuertemente Armados pretendían detener apostándose en las instalaciones de Ferromex en la comunidad de Chicalote. Al no poder hacerlo, optaron por impedir a personal del DIF estatal, la Cruz Roja Mexicana y personas de buena fe que les entregaran agua, comida, cobijas, los revisaran médicamente y hasta les cargaran sus teléfonos celulares. La ayuda tuvo que ser relanzada mientras el tren continuaba su camino. Fue tal la desesperación de la Guardia Nacional y del Instituto de Migración que exigieron a la Policía Estatal de Aguascalientes les auxiliará para detener con lujo de fuerza a hombres, mujeres y niños, a familias enteras que lo único que buscan es una pequeña oportunidad de mejorar su vida. Afortunadamente, la Policía Estatal los mandó por un tubo en sus inhumanas pretensiones, donde quedaron las promesas de Andrés Manuel López Obrador de dar regularización, empleo y sobre todo respeto a estas personas. Fueron solo más uno de sus engaños. Hoy, el presidente mexicano sigue bajo las órdenes del Imperio Yankee y le hace el trabajo sucio a la labor del patro.